es que no la estaba matando ya que quizá cortando a ver que está como que cura de antes que muera tiene que botar toda la sangre cual la que tiene adentro puedes cortarle la avena la que tiene es que no es el buche a un lado hija de que a un lado angie es que no es el buche a un lado que la tiene en un lado que la tiene no es no es el buche que le va a volar hay que no es el buche mamá se está ahogando está sufriendo más está ahogando está abogada está abogada a decirle de si de vos mamá decirle vos como no nada le está cortando el buche abajo bueno permiso es que el buche le está volando a un lado es que no está abogada tiene que salirle es que abajo le corta y por qué la soltada más a un lado hija no te va a hacer nada pero tenés cuidado con tus dedos no lo mismo no existe nada pero no es todo y tiene más dale pues dale dale y porque la está desnucada no toda pues de ese lado ahí que te cuesta para y ahí es que es que no es en la cabeza y aquí ve mira ve aquí ve en el buche y no puedo hoy y ahí cabal no pared no pared no pared no pared dale dale no pared es que aborremos al final lo mismo mira no y así y es que miraba así de aprende ve mira le voy le quitar haciendo y no todavía está saliendo un poquito mira hay un montón de hombres ahorita libre vos julio por ejemplo digan es que afile todos los cuchillos se agarra después que lo sobre están haciendo si es que más en el cuello en el buche aquí no más abajo por ahí cabal para eso ahí es por eso de ales no la suelte no la suelte es bueno vaya hoy se llama menos vaya hoy si ve vaya mira la diferencia angie buena gallina de la diferencia ahora para el corazón hasta le bajó del buche con una cosita de grasa ahí va entonces ya por fuera mire 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 mira ahí viene toda vez hoy esta pedo tiró mira angie que hiciste es que a la gallina tiene que decirle pero ahí no la pita para mí porque mira a medianoche que desperté la valla donde larguera en la cama se está atrabando como le dijiste se está atrabando sacarla 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 y ahora ya no no agarrarle pero con la mano y la vas a animar con la mano dale 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 como le dijiste angie perdóname mi amorcito en el camino le va a ir en el camino le va a ir papaloteando como le dijiste angie perdóname mi amorcito es que leí y te perdonó angie te perdonó ahi le va a ir papaloteando para ver a la ale no porque esa si la dejó yo dice bello en sol como te dicen ella dice con aquello en la mano pero le dicen con cual en la mano con el fundillo porque a mi me da miedo también pero ya mucho sufrimiento le estuvimos haciendo si es que si sufrió y era de una vez ya porque mucho ya asi que angie a vos te va a ayudar a vos no te va a perdonar a mi si porque yo le hice el favor vos la jodiste mas ella la tengo ella te va a hacer todo como es buena amiga ella te va a hacer todo a ver yo no compre el achote porque en la tienda donde fui no había achote allá en carasucía no encontró achote no no encontré que viera hacer que raro eso un solo de esos rayitos de gente y como joder me voy a hacer zapatos al día esa agua es para lo mismo ah Julio ahora la ponemos aparte Julio le hace el favor de vayas angie de sacarle suyo a los cuchillos a chuchillo a chuchillo a chuchillo a chuchillo no pero no tiene filo es la sangre es la sangre ya la voy a tirar allá a donde yo no se allá va tu gallina dice que si le hace el favor de aliñarlo porque como tiene gripe a ver como tiene gripe dice que si puede si puede si puede si puede si puede si puede ¿Cómo vamos aquí, chiquilín? Angie, tu arregla es leche Se secó, mamá Está disecado Ah, ya es leche La leche La Angie Leche más Angie, tu arregla es leche Ay, no, qué grasoso Chiquilín, todo eso nos comemos todos los días Ay, no Pero muchos frijoles Bueno, mejor queda para cualquier cosa Sí, cierto No pasa nada, se comen siempre Vamos a ver, Sarca, cómo va con sus frijoles Ah, lo mío ya estuvo ¿Qué es lo que está haciendo usted? Ayudándole a chiquilín Ah, ¿y qué es lo que vas a hacer vos? Lo mío ya estuvo Yo creo que estoy desacochada Oh, ok Y este le estoy ayudando a preparar esto Para echarle encima Y eso es ascocho ¿Cómo se llama? Fritada Fritada Y se la voy a refreír con chile verde, cebolla, tomate Y para que quede rico Ajá Y este lo mío ya estuvo Solo falta prepararla Es lo que va a preparar vos Empanadas y canoas Ah, no lo han dado todavía vos No, yo sí ¿Y en la para qué? Eh, para la chocla Y la margarina que hay Entonces Ahí en la gaveta tal vez hay Un dólar no está ¿Vas? No creo que ya Hija de este, vas a encuchar a gallina ¿Y a la maíz que lo van a hacer, Janice? ¿Cuál maíz? Ese No, que es lo que no con los tamales Y no si agarraron o no que van a agarrar Pero que da un montón La cosa ve que van a agarrar aquí a la nene Voy a lavar ahí Pelega a la gallina pues A ver si está grande o está gorda No, no ya tiene la chicle hasta la más allá La chicle ya tiene tu maiba ¿Y ese por qué hay tanto ahí? La que puedo la llenar Ah, pues tortillas van a hacer quizás Ajá Pero quiero saber si aprendieron Que abejas hacer todo esto Está gorda Está gorda Sí, la cosa es Es que ella es la llave Está alineada Sí, está pesadita Y se miraba pequeña, ¿va? Sí Venga, engañosa A ver qué pasa A ver, Kike Le dije, cacó a flaca Hola a ella Ay, ya quisiera Qué bendición de ella No, está pesadita No, está gordita Pero ahorita sin plumas se va a ver la realidad Porque plumas sí tienen montones No, porque esa no se mira gorda así sin plumas Y sí está pesadita ¿Cuál es esta mía? Esta es la diana No se mira grande, grande No, la mía se ve gorda con plumas La gallina más fácil es verdad Que el pollo va Pero que el pollo El pollo El pollo me acuerdo Que sí nos dio problema Para quitar las plumas Porque estaban bien pegadas Canutos He conseguido una máquina Que me van a traer en unos días Que es para pelar a gallina Eso no se echan Y empieza a dar vueltas A ver si me la recomendó Un suscriptor Me dijo una de esas Consiguen Vamos a hacer el experimento Vamos a hacer el experimento Cabalmente Tenemos un montón de pollos Otra vez allá A aquel lado Para ir a aliñar otra vez Creo que ya acabaron Los primeros Todavía hay Todavía hay No, de aquello choco ya no No, de esto No, allá sí hay Para que vayan a agarrar Y matarlo No, todavía hay No, pues ya no hay Pero están aparte ya De preguntarle a tu tío Y de eso Van a estar matando ustedes Cuando vayan me avisa ¿A dónde? A aliñarlos Claro ¿Cómo cuántos hay todavía? No sabes En el suicio blanco A ver si hay todavía Es que como yo a veces Depende ¿De qué? Depende la ocasión Tengo que venir Y a veces no Y a veces no Te dejaron de afilar Todos los cuchillos Sí Tienen una de filo Nada, nada Tengo calciado Es que la piedra Para esas piedras Se necesita un banco Para poner la piedra aquí Y este agarre el cuchillo aquí ¿Qué especie de esto? Para darle mejor presión ¿Para saberla? Eso lo voy a hacer Pero tengo que buscar el palco Sí Tomen esto Este día tiene Este es otro ¿Me voy a poder sacar filo? Aquí de Si no Si hubieran tenido filo A cuchillo No hubieran sufrido Tanto esta gallina Es que tú no sufres mucho Dice la Alejandra Que sí Pero porque Todo el cuello Casi le iban a cortar Casi no A ver chiquito No Otra chiquita De lieta Chiquito Rajadura Le hicieron Vaya hora